¿Deseas celebrar una comida o cena y no sabes cómo debes colocar los cubiertos? ¿Tienes invitados en casa y deseas sorprenderles con una cena formal? En este caso, te recomendamos seguir el protocolo a la hora de poner los cubiertos en la mesa. De esta forma, no te equivocarás. Si no sabes exactamente cómo debes colocarlos, acá te explicamos cómo poner los cubiertos en una mesa formal. Los cubiertos en una mesa formal siempre van colocados de la misma manera, es decir, se colocan de fuera hacia adentro. Esto significa que los cubiertos que más fuera estén serán los primeros que utilicemos durante la cena o comida. Para poner una mesa formal, debemos tener en cuenta que los cubiertos que deben ir al lado derecho del comensal o del invitado son cuchara sopera, cuchillo de pescado y cuchillo para la carne. Estos cubiertos se colocan de más fuera hacia adentro. En el lado izquierdo del comensal y por el mismo orden, es decir, de más fuera hacia adentro, colocaremos estos otros cubiertos, tenedor de pescado y ensalada, y a continuación el tenedor de carne. En las mesas formales también hay una hilera de cubiertos colocados de forma transversal al resto de cubiertos, o mejor, de forma horizontal sobre el plato. Son los últimos cubiertos que utilizaremos en nuestra velada. Se trata de la cucharita y el tenedor de postre, y en algunos casos incluso se coloca un cuchillo de postre si es que el postre lo requiere. Las copas y vasos es otra de las incógnitas que más dudas despierta a la hora de montar una mesa formal. En este caso, debes saber que los vasos se colocan al lado derecho del comensal y las copas frente al plato. Por último, queda colocar el platito para el pan. Este se coloca al lado izquierdo del comensal, según las normas de protocolo.